En 1979, en un momento difícil para el Perú, el Partido Prista Peruano y el Partido Popular Cristiano nos unimos en una alianza histórica que le permitió al Perú tener una constitución y recuperar la democracia. Treinta años después, en un momento en que el mundo está complicado, la economía mundial en crisis y en que en nuestro país hemos perdido lamentablemente cinco años, nos hemos vuelto a unir. Estos dos partidos históricos para darle al Perú dinamismo, opción de futuro. Tú sabes perfectamente que este no es un tiempo para demorarnos, para no actuar, para improvisar, para aprender en el gobierno. Es un tiempo de experiencia, de seguridad, de madurez, de gobierno, de liderazgo. Todo eso es lo que la Alianza Popular ofrece. Es además un tiempo de unión. Divididos no podemos hacer nada. Juntos todos lo debemos hacer. Por eso, la Alianza Popular es una alianza continua.